Distinguido auditorio, distinguidos compañeros del presidio, verdaderamente es un honor poder dialogar con ustedes, sobre todo conociendo la situación de postración en que quieren ponernos. Pero la gallarda posición de ustedes es un ejemplo para toda la nación. Quiero hacer algunas observaciones, pero no quiero repetir lo que ya con amplitud de criterio jurídico han expresado un excelente profesor de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Jorge Fernández Ruiz, y también lo ha hecho con toda gallardía y con todo cuidado en su análisis jurídico el diputado Jaime Cárdenas Gracia. Pero vamos a analizar en dónde nos encontramos y qué fue lo que ha pasado y qué no puede pasar. Primeramente, el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, como ya se ha dicho, es inconstitucional. Ya conocemos todo el anamiaje jurídico, nos lo han expresado con amplitud y con gran conocimiento. Pero debemos tener en cuenta que se aplicó un factor que es la sorpresa, el desprecio por la clase trabajadora. Porque primero fue el ataque, el despojo para los trabajadores y con posterioridad vino el decreto. Decreto que a pesar de esta componenda, primero hacer el hecho y luego utilizar el derecho, nos presenta que nos encontramos en un sistema de simuladores del derecho. La Suprema Corte de Justicia no se puede decir que sea de justicia, es una corte de simulación que está ahí para servir a intereses tal y como se los presenten, tal y como se los compren o se los pidan. Pero este decreto, este decreto que trata de justificar, la norma, dice vamos a justificar el hecho, es decir, un día viene el despojo y al día siguiente viene la norma con la que pretenden justificar el despojo. Esto en ningún lugar del mundo se puede tratar de jurídico, no, es de simulación. Entonces debemos de saber que estamos ante simuladores. Es la política del caballazo. Ahora, en el decreto les faltó fundamental motivar tal decreto. Existen serias contradicciones en su propia redacción. Se habla de que hay una fuerza mayor para poder desaparecer la empresa. No existe la fuerza mayor. Por una razón que simplemente nos lo da la continuidad. Si existiera la razón de fuerza mayor, no se seguiría prestando el servicio. El servicio sigue, se sigue prestando, sigue estando presente. Luego entonces, ¿en dónde está la fuerza mayor? Pues solamente la fuerza del Estado que utilizó, esa fuerza que le hemos dado y que el gobierno le ha mal utilizado para amedrentar y asaltar a los trabajadores. Pero luego hacen otra referencia, el Estado financiero de la empresa. Y aquí en primer lugar debemos señalar que el Estado financiero de la empresa no es responsabilidad de los trabajadores. La administración de la compañía de luz y fuerza la imponía el presidente por nombramiento. ¿Qué se lo facultaba la ley? O se lo facultaba. Pero entonces esa administración estaba depauperando, ustedes más que yo lo saben, estaba empobreciendo la empresa para poder precisamente justificar estas cuestiones. dejándola al margen, haciéndola inútil. Y esto porque la teoría del neoliberalismo señala estos factores. Para que pueda funcionar un Estado económico, todo debe de ser negocio. Es más, para ellos, Dios es el dinero. Y entonces se utiliza hacer poco lo que exista, que sea escaso lo que exista. Luego entonces hay que escasear los empleos para poder bajar los salarios. Hay que hacer escasear el agua para que la puedan comprar. Hay que escasear la luz eléctrica, sometiéndonos a los apagones para que se pueda estar en contra de la empresa y la empresa pase a manos de la iniciativa privada. No lo han hecho hasta estos momentos totalmente, pero parcialmente la fibra óptica ya se la entregaron a Televisa. Y ahí estamos viendo las negociaciones que hay atrás, las traiciones a la nación que hay atrás de todo este aparato. Por lo tanto, el Estado financiero tampoco era motivo para la extinción de la empresa. No lo justifica. Y todas las normas constitucionales, legales que nos han señalado los maestros que me antecedieron, pues señores, nos indica que estamos frente a un despojo y frente a un asalto, o como dirían anteriormente, un asalto despoblado. Nos agarraron por sorpresa y nos han asaltado a los trabajadores. ¿Cuál era el objetivo? Había un objetivo político. El objetivo económico ya lo hemos señalado. El objetivo político era extinguir a un sindicato gallardo como era el sindicato mexicano de electricistas. Hacia ahí va el golpe directo. No ha sido dócil. Si yo permito la libertad sindical, conforme a los tratados de la OIT, conforme a la ley federal de trabajo, la constitución, se las permito, siempre y cuando los sindicatos sean dóciles. Nuevamente reitero, estamos en la simulación del derecho. Estamos en la simulación de un Estado de derecho. Son simuladores. Utilizan la ley parcialmente para poder presumir de que se cumplen, pero el objetivo era aniquilar a un sindicato. la extinción de la empresa también hay que ponerla entera de juicio. Se ha extinguido realmente luz y fuerza por el hecho de que un papel expedido por un presidente de dudosa de que no haya hecho. La cuestión fundamental es ¿este asunto de la extinción es real o es ficticia? Porque las instalaciones ahí están. El material, la necesidad de prestar el servicio, todo se encuentra presente. En estos momentos, no se enseñan a los compañeros, pues aquí está la luz con la que estamos trabajando, si no, no estaríamos trabajando. Pero la empresa, en la realidad, no se ha extinguido. Todo se ha trasladado jurídicamente, o lo están trasladando jurídicamente, de la compañía de luz y fuerza aduciendo su muerte. Gracias. Gracias.